...y sabrá... Bueno, lo ponen a salvo, ¿eh? Esta de la zona... Pero es genial este programa, porque aún no he tocado nada y ya me han aplaudido, o sea... Imagínate nosotros que no tocamos, Rubén. Qué lujo. Bueno, ahí vamos. Vuestras melenas serán la anarquía, la roja, la negra... La canterilla ese verano subió la espuma, como hace con las mareas la luna. Noches de ron, Coca-Cola y vatios, la trama tras el escenario. Fue el primer fallo, dejar de entrar en la cocina fue el primer fallo. No, chavalita, es que no lo ves, la que has montado cuando todo se me fue. Una vez fui yo tu único amante, ¿y qué pasó? ¿Por qué iba a importarme? Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, yo fui un chico malo. Y ahora que me llevan los diablos por ruerte desaparecer, me hacía mago. No, chavalita, es que no lo ves, que has montado, se ha puesto todo en el revés. Cabeza abajo, y volvió la vidarras del suelo, ser señor, pagar los desperfectos. Recordé tu cara al jurearte, y de perfil en el coche al llevarte. Chavalita, es que no lo ves, vaya tomate, se ha puesto todo en el revés. Chavalita, es que no lo ves, la que has montado, se ha puesto todo en el revés. Chavalita, es que no lo ves, la que has montado, cuando todo se me fue de las manos. ¡Gracias! ¡Gracias!